Muy bien, seguimos aquí en Crash Bandicoot Team Racing, o Crash Team Racing directamente porque se llama así el juego Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, donde vamos a agarrar las monedas de porquería hoy diablos ¿Qué es esto? ¿Lo vieron? No lo vieron, ¿verdad? ¿O sí? Era el programita que yo uso para grabar, ¿por qué salto ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no importa, ahora sí, vamos A ver, desafío CTR Si recoges las letras C, T y R de cada pista y llegas el primero, ganarás un bono CTR Ojo, algunas letras no son fáciles de encontrar Eh, sí, de eso hay que hacerle caso porque... Sí, ahora lo vamos a ver por qué En este nivel, por ejemplo, es un poquito complicadín Pero se puede, se puede, se puede Bueno, volviendo al viejo tiempo Volvemos a hacerlo Bien, bien Bien Acá hay una, acá hay una ¡Esa! ¡Auuu! Allá hay una Diablos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Un buen Ahora lo amo Bien, 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 bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡1.17! ¡Tengo que terminar en 1.17! ¡Bien! ¡Gracias! ¡1, 2, 1! ¡1! ¡ primerápido! ¡1! ¡1! ¡1! Ay, no había nada ahí Diablos Diablos Muy bien Genial, genial Como en Crash Bandicoot 3 Nada más que con carreras Bien, falta poco, falta poco Bien Bien No, 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 mal, mal, mal Bueno, sí, llego, llego, llego Bien, queda una caja Y estaba en el 3 Genial, genial, genial Muy bien Hasta ahí llegamos Reliquia ganada De oro Genial Nuevo récord Y sigue esperando Bueno, gracias Y así es como se pasa Y esto es lo que vamos a hacer en todo el video Porque si no, no terminamos más este juego Muy bien Fantástico, han ganado una reliquia Muy bien, muy bien Esa la vamos a dejar de último Así que Vamos directamente A la cueva Roo O tubo Roo Muy bien Tubo Roo En los tubos Roo En los tubos Roo Hay que tener cuidado Ahí ando resfriado Porque Bueno, ahí vi la T La T está Al lado de la pista de carreras Casi Sí Sí A otro lado de la salida Y vamos Dos Eso Muy bien Y Y Y Y Y Y Y Vamos a poner un tap por acá Muy bien Vamos a empezar a trollear a todos los que yo no lo gané. ¡Quítasea! Bien, bien, bien. ¡Vale, dale, dale! ¡Ahí te va! ¡No, no, 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 no! ¡No ganas! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a ganar, me voy a ganar, me voy a ganar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Gracias, gracias! Casi ni lo cuento. O como dicen en España, creo que es así, ¿no? ¿Ven algunas frases? Están buenas. Después otras, ¿no? ¡Bien! Así que vamos por las reliquias. Así, si no se escucha mi sonido, o sea, mi habla, mi dulce charla, es porque me estoy secando los mocos de este resfriado. ¡Ahí diablos! ¡Ahí diablos! Pero ahora, a continuar con la carrera. ¡Ahí! No se olviden, se agarran todo, perfecto, hay que correr ahora. ¡Ahí diablos! ¡Ahí diablos! ¡Ahí diablos! ¡Ahí diablos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Podemos, podemos No se puede Muy bien, sí, llegamos, llegamos Bien, no pasa nada, no pasa naranja Pero ganamos un saludo Genial Eso está bien, eso está bien Vamos, más rápido Genial 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 Muy bien, ya está Muy bien, ya está Bu, 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 bu Fantástico, has ganado una reliquia Sí, más te vale Bien Eh, ahora vamos A las cuevas Crash O digo, a las cuevas de acá Que está, que está arranca la vuelta Ahí está abierto esa puerta, genial No, 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 no Me salte guapo Dale, dale Dale, dale Ahí está Vamos, vamos Vamos, desafío CTR CTR R La caca también recorre La caca también recorre Ese va a ser CTR Muy bien Muy bien Muy bien Genial Pero no me acuerdo No sé si acá hay una letra también Mmm, no me acuerdo Bien, ahora vamos a revisar Oh, oh, no me acuerdo ¿Dónde están todas las letras? Ajá, ahí está el señor No sé si en el coche No se me yo Cuando se me dejo No se me dejo No se me dejo Y el pecado ¡Esto es tu pecado! Muy bien Bien En el jean otra vez Ahí está No se me dejo Ahí está Ahí está en primer lugar, pero... ¿Por qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Bien, bien! ¡Por lo menos no me he ido! ¡Ay, maldita pura! ¡Ni trofeo! ¡No, ni trofeo! ¡Ahí tienes! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Che! 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 ¡Che qué cosa! ¿A ver qué tiro? No, bueno, o sea, sentó a todos los hits porque algo está en el video ¡Muy bien! ¡Se te he reganado! ¡Se te he reganado! ¡No! ¡Este video va a durar media hora! Porque... ¡Sí! Y ahora, volvemos para atrás Para agarrar la reliquia Para agarrar la reliquia ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ir y para detener certification! ¡Ah, yee! ¡Vamos bien! Genial, genial, entonces si en esa cueva de ahí, al exterior, hay algunas cajas para agarrar, entonces es así, en el video 3, digamos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No... Diablos. ¡Genial! 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 Muy bien. Ya casi llegamos. Otra vez. Genial. Y por tanto, me faltan dos cajas, hay. Qué tonto. Sí, sí, el modo rico, bla bla bla, y dale, dale, dale. No te hagas el tonto. Más rápido. Más rápido todo. Cargando. Te estoy cargando. Eso fue cuando te hacen una broma, bueno. Te van cargando. Muy bien. Fantástico, has ganado una reliquia. Sí. Bien, ahora, para el siguiente. Está para acá. Desafío CTR. Ya es el último desafío CTR. Ah, no, 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 no. Es el anteúltimo desafío CTR de este nivel. Así que. Vamos a hacerlo. Porque el último, ese sí que nos va a costar un poquito. Bien, bien, bien. Y vamos. Diablos. Diablos. Estoy ganando una carrera, pero no ganó los CTR. Vamos, tengo que agarrar esas cosas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y vamos, vamos, vamos por acá para agarrar la cosita. Vamos, 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 vamos. Diablos. Ay, bueno, la prancha no será. ¡Ah, vamos a, vamos a, vamos! Si te acuerdas en serio que te acerquei, te acerquei! Vamos. Bien, bien, bien. Tengo agarrado, tengo agarrado. Bien. Y así es como se pasa. Muy bien. Sí, 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 ganamos el último CTR. Ahora vamos por la reliquia y luego la sorpresa final. Bien, 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 bien. Si me aprovecho de estos poquitos minutos que faltan, capaz que podamos agarrar todo de una. Pero quizás no, como siempre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Muy bien. Son muchas cajitas. Así que hay que ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y genial Muy bien Así que eso es todo No, falta algo Diablos Falta algo violeta O púrpura No sé cómo será Creo que es violeta Bien Fantástico Has ganado una reliquia Sí, sí, sí Ahora Nos queda solo este nivel Peñón Calavera Y ahora Cubacú nos va a explicar Lo que debemos hacer Recoge todos los cristales Del circuito Antes de que se acabe el tiempo Si los consigues todos Ganarás un premio Bien Y esto no es algo Para tomar a la ligera Porque es bastante Muy Desgraciadamente Difícil Así que Vamos a tratar de Encima Ah, encima se me está acabando El tiempo de grabados A ver Muy bien Ahí está Bueno A concentrarnos Y agarrar Todos los cristales Vamos, vamos Son 20 20 cristales ¿Por qué los cristales Sonan como Frutas bombas? Podría directamente Sonar como Sonaba en Todo lo que fue De Crash Podría sonar así ¿No? No Muy bien Faltan 10 Diablos Diablos Muy bien Muy bien Cuantos poquitos Cuatro Diablos ¿Para dónde quieres ir Crash? Ahí está Dos Uno está acá Y el otro Ya lo vi Bien Bueno Eso no fue tan difícil Y dramático Como pensé que iba a ser Pero bueno Ganamos Genial Así que bueno Espero que te haya gustado Esta nueva parte De Crash Bandicoot Que sería como Una parte opcional Si quieres ver Pero Porque ya terminamos En modo aventura En realidad Pero ahora estamos Haciendo como hacíamos Antes En todos los juegos De Crash Agarrar Todo al 100% Y como todo al 100% Hay que grabar Guarda 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 Dale 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 Ya Bien Vamos a A la cueva De Aku Aku Al mundo De Aku No 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 De Aku Aku no De Papu Papu Directamente para estar Coye Para sentirnos Agus Muy bien Vamos a sacarnos acá Y nos vemos Para la próxima Donde vamos a Agarrar todo Directamente Así que Chau Soy SpireIron En la descripción de este video Está en la página de Facebook Donde te puedo avisar Cuando subo unos videos Y la página de Ask Donde me puedes preguntar Cualquier cosa Así que Nos vemos para la próxima Suscríbete Chau Bien No sé por qué Pero Creo que ha notado Ha notado El error Que ha tirado Maldita sea Ahí está Ha tirado El juego O Más bien El programita Que yo uso Para grabar Los videos Me tiró un error Gráfico Contra este juego Menos mal Que no lo hizo Con el entero gameplay Y lo hizo En este lugar Nada más Ahora se los voy a mostrar Como era en realidad A ver Creo que era así ¿No? Sí, sí, sí Debe ser así Todo esto así Agarramos Todas las cosillas Y no me sirve de nada Ya hacerlo Porque Ya lo hice Y Maldita sea Maldita sea Con este programa 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 En serio Maldita sea ¿Se acuerdan de ese Spider Iron Que se enojaba? Bueno Bueno No lo está haciendo ahora Porque están durmiendo arriba Y bueno Como quisiera gritar En este momento Pero Vamos a evitarlo Se dice Spider Iron Y este era El nivel El nivel Era con color Y todo bien Si alguien sabe Si alguien sabe Como se llama Ese tipo de error Con la imagen Bueno Que me avise por favor Si alguien sabe Maldita sea Que me avise por favor Que me avise por favor Que me avise por favor